Y acá quiero terminar con otro tema que me parece más grave. Se está permanentemente diciéndole a la gente que no cumpla con la ley, que vaya y que tome terrenos de las 40 hectáreas. Cuando ya habló el ministro, habló Humberto García, que es el secretario de ordenamiento territorial, y lo que dijo es que ningún ledesmense se va a quedar, si cumple, por supuesto, con los requisitos. Y también lo había dicho el gobernador Gerardo Morales, que nadie se va a quedar excluido de ese derecho. Pero ahora hay que tomar una decisión. Las 40 hectáreas están sin ocupar en un 30% de los lotes. Es decir, está el financiamiento listo para que se hagan cloacas, pero nosotros no podemos avanzar porque los lotes no están ocupados. Ahora, este argumento, pobre contra pobre, o quitarle a un pobre para darle un rico, a ver, han tenido seis años para construir. Por supuesto, yo soy arquitecto, sé lo que significa construir una vivienda. Entonces, a ver, frente a un pobre que no ha podido construir, está el otro pobre que tiene el mismo derecho, y lo que tenemos que hacer como Estado es garantizarle la misma oportunidad. Esta persona ya tuvo esa oportunidad. Y también se utiliza otro término mal, cuando se dice se va a desalojar. O sea, desalojar es sacar a una persona que está viviendo. Y justamente acá no están viviendo. Lo que sí pasa es que cuando el gobierno toma una decisión, mediante una resolución, le da o le transfiere ese lote a otra persona, ahí aparece el que supuestamente es el dueño. El dueño, entre comillas, porque los lotes, cuando son terrenos fiscales, sigue siendo el Estado, hasta que tengan la escritura. Y esto no lo dice el intendente, no lo dice Risotti, no. A ver, el juez tampoco lo dice. El juez hace cumplir una ley, que es la 3169, barra 74, que establece claramente cuáles son los requisitos para ocupar un terreno fiscal. que es desde ocuparlo, desde no tener lote o propiedad, por supuesto, de tener familia a cargo, pero fundamentalmente hay que ocuparlo. Y uno no es que esté diciendo que está queriendo que la gente vaya a ocupar ese lote en condiciones infrahumanas. Esas son las reglas que establece la ley y lo que está haciendo el juez, lo que está haciendo la provincia. Además, para que la gente tenga la garantía, esos lotes van a ir a un sorteo, así como se están entregando viviendas ahora por sorteo. Antes vos, si te inscribías hace 30, 20 años, tenías que formar parte de un gremio y estabas expuesto a la voluntad del gremio o que si eras amigo del gobierno del gremio para llegar a un... Y nunca llegaba a un... Al intendente le pasó lo mismo. O sea, 15 años tuvo que esperar para poder acceder a una vivienda del instituto. Entonces, esta es la gran deuda que tenemos con la sociedad. Se transparentó. Las viviendas se hacen por sorteo y si vos cumplís con los requisitos, estás dentro de una escala y vas a un sorteo. Y sabés que te va a tocar la casa en algún momento y no van a pasar años. Lo mismo en los lotes. Ya se hizo sorteo en Palpalá, en San Pedro, en Perico, en San Salvador. Acá también, para garantizar que esos lotes que supuestamente se lo transfieren a otra persona no es a un radical, no es a un peronista, que si vos cumplís con los requisitos, bueno, tenés la chance. Y hay gente que está esperando de 2011, 12, 13, 14, 15, hasta el 16, que fue cuando se cerró el programa. Pero vuelvo a repetir, no incitemos a la gente a la violencia, a que tome, seamos respetuosos de la ley y aquel que tenga otra solución, que la haga conocer, porque es fácil criticar. Pero a ver, ¿qué solución proponen para salir de esta situación? Además, bueno, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones que no nos agradan, por supuesto, pero que tenemos que buscar la forma de corregir una situación. Yo me imaginaba esos 3.000 lotes. se podrían haber hecho 3.000 viviendas cuando el terreno estaba totalmente vacío. Cuando yo concluí mi gestión al frente de hábitat del municipio, hice una nota, y en esa nota ponía que entregarle un lote, que en ese momento, a ver, recordemos, en el 2011 se entregaron lotes por una cuestión política y terminó siendo una ventaja política del gobierno que administró eso para conseguir votos. cuando se ocuparon, cuando se terminaron las obleas, se empezó a darle un título para decir, bueno, vos cumplís con los requisitos y estás habilitado y te vamos a dar un lote. Se terminaron los lotes acá, empezaron con las 28 hectáreas. Se terminaron las 28 hectáreas y se les dio un título en donde se les decía, vos estás en condiciones y sí vas a tener un lote. Entonces, se usó eso políticamente. Lo que ahora tiene que cambiar es eso. Nosotros asumimos este costo, asumimos decirle la verdad a la gente, pero tenemos que darle una solución al problema y bueno, y si tienen otro principio de solución, que lo hagan saber porque nos han elegido para ser respetuosos de la ley.